La invitamos porque le comentaba a Mitch que tenemos algunas estudiantes y también Mitch me está diciendo que también el programa es para chicos, así que Alex ponga atención. Este programa es para adolescentes, ella ya nos va a platicar más sobre las edades, sobre todo lo que necesitan. Yo llegué a la ciudad de Weston, como les dije, Weston era la más cercana, en primer mes que yo llegué yo no conocía a nadie, tú llegas sin conocer a nadie. Tienes que empezar desde cero, tienes que ser amigos, tienes que salir a explorar. En noviembre de ese mismo año, de mi primer año, vi nieve por primera vez. Esa es la foto de mi día, yo muy contenta, en la noche salí a ver la nieve. Con ellos pasé año nuevo, gente que conocí el mismo día, gente que me adoptaron como familia. Fui muy feliz la verdad, era uno de mis grandes sueños. Esa experiencia me hizo que muchos de mis sueños me hicieran realidad, muchos, y solo por atreverme a ir y pues hablar inglés. La verdad, como tú estás sola ahí y el único apoyo que tienes es tus amigas, aprendes a ser muy independiente. O tú solita salir adelante y hacer lo posible para que tú estés bien. La experiencia te saca totalmente de tu zona de confort, es otro idioma, otra cultura, otro país. Es como volver a empezar todo desde cero porque llegas sin amigas. De mi parte, yo no tengo familia en Estados Unidos, entonces cuando yo tenía un mal momento, por ejemplo, cuando me lastimé, yo me sentía muy sola porque no tenía nadie y siento que te hacen forjar ese carácter porque tú ves cómo salir adelante, tú ves por ti misma. Les quiero agradecer también a quienes nos acompañaron hoy, a Fer, Alex, Ana Paula, Majo, Dani. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Mitch, por compartirnos. De verdad que nos haces tener una visión más amplia de lo que se trata ser ópera en Estados Unidos y pues también para que ellos tengan más noción y puedan compartir con alguien más que esté interesado o también ellos que puedan ya hacer una decisión en base a lo que tú nos has compartido. Y pues bueno, sí pueden explorar más también. Gracias a ti, Adri. Chicas, Alex, háganlo. Les cambia la vida. Es una oportunidad que dijeran los adultos, eres joven, ve, no tienes ninguna obligación, vete. Vive la experiencia, te hace crecer de mil y un maneras, te crees más capaz. Yo soy otra persona. En 2018 a 2020, yo soy otra persona. Me creo más capaz, confío más en mí, mi inglés es mucho más mejor, me creo más capaz, ya puedo entablar una conversación al 100% con otra persona. Es increíble. Si pueden, háganlo. Nos vemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la información. Gracias, Michelle. Bye. Gracias. Bueno, nos vemos y que estés muy bien. Te deseamos lo mejor. Gracias. Gracias. Gracias.